Bueno, estamos esperando gente para el fin de semana largo y tratando de vender algo de vacaciones que viene tranquilo. Es la primera vez en estos años que se está vendiendo muy sobre la fecha, pareciera. Lo que tiene que ver con este fin de semana, ¿hay reservas, nivel de ocupación? Sí, reservas hay. Lógicamente gente va a venir a Tandil. Al ser el lunes feriado siempre es más favorable. Gente que va a venir hoy o mañana, pero lugares hay en todos lados. Por lo que parece, no hay una ocupación plena, sino que hay lugares en cabañas, en hoteles. Hay disponibilidad todavía, sí, sí. Y me decías que por ahí, en lo que es vacaciones, la gente va a elegir sobre el momento, pero ¿ya hay algún índice? Sí, viste, fue mayo y junio fueron muy flojos y no se vendió vacaciones con anticipación, como ha ocurrido en otro momento. Lógicamente todo este momento que estamos viviendo económico ha hecho que la gente, creemos, pueda decidir a último momento si pueda venir. Estamos confiados de tener unas vacaciones, no te digo buenísimas, pero bueno, por lo menos que venga gente, que sea lo importante, porque después viene un parate también importante hasta fin de año, con fines de semana siempre con alguna actividad, pero no sé, el panorama es bastante tranquilo en comparación. Alain, ha cambiado un poco la modalidad del visitante, por ahí si bien se queda algunos días más, pero es más que aparece, mira, pregunta y baja los bolsos. Sí, sí, tal cual, porque al haber lugar la gente puede optar. Acá hay muy lindas cabañas con muy buenas piletas climatizadas, o sea, hay lugares que están bárbaros y creemos que esos lugares se van a ocupar, porque por ahí hay gente que tiene otro poder adquisitivo. Después el laburante se va a tomar lo que se pueda tomar y ahí entramos todos nosotros en la parte media a ver cómo nos va a ir. Pero hay lugar, yo creo que hay lugar. Debe haber gente que está mejor, no sé, los colegas, no hablo mucho. Pero en general estamos a la expectativa de querer trabajar bien estas vacaciones, ojalá. El otro día decía la gente de turismo de Nación y de provincia que por ahí el tema de lo que suba de dólar y demás permite que no haya tanto tráfico hacia afuera, tanto lo que tiene que ver con vacaciones hacia afuera, y por ahí la gente busca elegir algo aquí adentro. ¿Lo ves eso? Lo que pasa es que eso puede llegar a repercutir en el próximo verano. Lo que se vendió afuera ya se vendió anticipadamente con un dólar a 20, tal vez hace dos meses atrás. Vos no decidís irte afuera a último momento. Nosotros no vamos a... Eso es una buena opción, te digo, para el próximo verano, pero no para ahora, porque esto fue muy de golpe. Entonces, para mí fue un muy mal momento para nosotros, porque fue justo en el momento que subió el dólar y se armó un poco el tema de esta devaluación, donde la gente empezaba a elegir vacaciones. Entonces, eso va a pasar a futuro, pero hoy por hoy, el que ya tiene todo para irse afuera se va a ver igual. Y nosotros quedamos como una posibilidad cercana, como siempre es Tandil. No es una lástima hablar así, porque uno siempre trata de ser optimista, pero es la realidad. Vos sos un tipo futbolero, ¿no? Que toda la vida ha jugado al fútbol y demás. Además, ¿cómo también ves esto? Que por ahí no se elija tanto como se elegía antes los equipos de pretemporada, venían 4, 5, 6 equipos, que también venía la prensa, que eso era mucha publicidad. Sí, sí. Bueno, pareciera que tiene que ver con el tema de las canchas. Fundamentalmente, hoy se cuida muchísimo al jugador de fútbol, hoy las canchas en Buenos Aires son impecables, antes no ocurría. Entonces, si no tenemos unas canchas como tienen que ser, los equipos no van a venir. Y también, lógicamente, los equipos pueden irse afuera o pueden concretar partidos o pueden economizar también, porque sé que en Mar del Plata pasó mucho en el verano, que hubo mucha caída de precios a favor de los clubes. Entonces, nosotros siempre quedamos en un segundo plano. Ojalá lo podamos revertir, sería buenísimo. Eso para nosotros sería fundamental.